Música Mi nombre es Andrés de la Plaza, he estado cogede, primero hago las manchas para cubrir toda la parte blanca de la tela para ir perdiendo el miedo escénico de por donde entrarle al cuadro Yo trabajo más que nada el paisaje, la figura, el bodegón, prácticamente preparo la tela de harina, de cola Yo trabajo con distintos tipos de material, inclusive utilizo el acerrín para lograr la textura Hay una fruta que llaman la pejua, bueno dejan una mancha que eso no se borra Unos granos que lo produce la hierba mora, esta es lo noto Utilizo pasta profesional, la témpera, los pasteles El arte ha sido para los artistas una forma de expresarse a través del tiempo Para mí lo es todo, pues, hay cosas que uno no lo puede expresar Así pues, es algo que va mucho más allá de uno mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!